Sorry for party rocking Muy buenas a todos, soy Heldor Estamos en Minecraft 1.7.2 Para ver el mod más chorra De la historia Literalmente, porque mira que chorra este mod Pero antes quiero enseñaros la semilla Esta, bueno, tenemos esto aquí A ver, esta es la semilla Si, esa es, ya he mirado Algunas cosicas, es que soy muy cotilla Ah que si, que tu estabas aquí Antes, ya podrías haberte ido a algún lado No, tira por ahí, bueno vamos a ver que hay Eh, diamante, oro También hay otra cosita, aquí está, esmeralda Más oro, más oro Una sal, huesos Y más huesos, no sé, no está mal El todo, pero bueno, estas son las coordenadas Porque no sales aquí exactamente Pero bueno, como veis estas son Las coordenadas de, de la pirámide Y quiero enseñaros donde salgo Porque me ha parecido raro el bosque ese Vale, es aquí, tenemos la selva La selva está investigando un poco, no he encontrado nada Pero bueno, en el bosque, este bosque me ha molado Más que nada, porque hay árboles súper grandes Blancos de estos Pero bueno, ahí lo tenéis, sales aquí, eh O sea, sales ahí Así que no hay problema Pero bueno, vamos a ver este mod Es que si no enseño alguna semilla He estado probando varios mundos A ver si salía algo interesante Porque es tan chorra este mod Y tan cortito Que la review duraría Veinte segundos A lo mejor La cuestión es que añade un mob Un disco creeper Que está súper chulo, tío Vamos a ver Disco creeper Eso es Y yo quiero Quiero construir algo decente Bueno, ahora que Me he construido esto Soy muy tontaco Y me gusta construir Este mod simplemente añade esto El disco creeper El creeper party rock Que además suena a una música Que espero que no tenga copyright Es este bicho de aquí Toma, 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 toma Party rock Party rock Party rock O sea, para la música Ahora de golpe Es que es muy chorra este mod O sea, no tiene nada más Pero me hacía ilusión Parece que vosotros Estáis fornicando, eh No me mola nada Al matarlos Simplemente nos da Pólvora No nos da nada Nada especial ¿Qué? ¿Pero a quién se le ocurre Hacer este mod, tío? No lo sé Pero el creador de este mod Es un crack O sea, no hay otra Vamos a probar A ver la explosión que hace Porque creo que es más grande Joder, sí que es más grande Ha dejado un buen boquete Eso sí Pero como veis Es un mod súper chorra O sea Hacía mucho que no había Yo un mod tan chorra ¿Qué? ¿Ya no suena a música? ¿Por qué no suena a música? Se ha bugueado la música Ostras, tú Esto es lo que he hecho yo antes Para party rock Ay, madre mía No se sabe dónde salen Estos bichos Se supone el disco creeper El creeper party rock Me mola más No se sabe dónde salen Pero bueno Lo pone en el link Mismo de la descripción En el link del mod Que tenéis en la descripción Pone que Aún no se sabe dónde Simplemente Pero bueno Está curiosete Es un mod Más bien Chorra Bueno, más bien chorra No, lo es Punto O sea, no hay otra cosa Es súper chorra Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.7.2 Se instala con forge Etcétera Y nada Ya tenéis Creepers party rock En Minecraft Pero bueno Ya se le ha hecho Un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no mi Suscríbete al canal Ni no mi Dale like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no mi Dale like Madáfaka Ni no mi Dale like Madáfaka Ni no mi Dale like si te ha gustado Y favorito si te ha gustado Mas Ni no mi 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 Ni no mi